¿Y qué posibles soluciones se han tratado en los diálogos con los habitantes de estos sectores allí en La Loma por parte del gobierno departamental? Por esa razón que dialogamos con Callan Howard, secretario de gobierno. Callan Howard, secretario de gobierno. Vale, quisiera que nos comentaras el punto de vista del gobierno respecto a la ayuda que se le está brindando a esta comunidad. ¿Cuál es la problemática? Bueno, desde el gobierno departamental, pues en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Eber Jaquín Sogrín, y con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Gobierno, pues estamos en este momento sufriendo la necesidad de agua de la comunidad de La Loma, ya que por un daño en el sistema de suministro de la empresa Veolia, va a ser imposible prestar este servicio adecuadamente. Entonces, pues ya igual esta temporada de sequía la teníamos prevista desde el mes de febrero, y pues adelantamos las gestiones para proveernos mediante carro tanques para suplir la necesidad de toda la comunidad, tanto la que está conectada a la red de acueductos como la que no está conectada a la red de acueductos. Y pues en vista de los sucesos del día de ayer y el día de hoy, pues estamos acá trayéndole el preciado líquido a toda la comunidad. Perfecto. Supimos que estuvieron reunidos en horas de la mañana con personales o líderes de la comunidad. ¿Cuáles fueron esos acuerdos a los que se llegaron? ¿Se establecieron algunos compromisos para establecer la calma en la comunidad? Sí, en un principio pues la comunidad manifestaba que no querían que se les suministrara el líquido mediante carro tanques, sino pues por medio de la red de acueductos. Pues el Roser les explicó que se están realizando los arreglos pertinentes por parte de la empresa de acueductos, y que estos pues tomarán un tiempo y el suministro de agua por medio de redes estaría para entre unos 15 días. Entonces pues que la solución más pronta que teníamos era suministrarles el líquido por medio de carro tanques.